¿Estáis cerrados? ¿Todo bien? Vamos a hablar de redes sociales, sin nombrar redes sociales y empresas, desde el punto de vista de una consultora como la nuestra, Val Nutter, cuando llega un cliente y nos dice ¿Todo esto de redes sociales? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Qué objetivos tienen? Es decir, todos aquí ya conocéis Facebook, todos aquí ya conocéis Twitter, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablaros de, he usado la misma frase que es la de marca personal, lo que no se vende no quiero inventarlo, y es lo que tenemos por nuestros clientes. Dicen, oye, un cliente no viene a pagarte porque quiere estar en Facebook, porque es que le mola, porque su vecino, porque su compañero quiere estar en Facebook. Al fin y al cabo, ¿una empresa qué objetivos tiene? Beneficio, vender. ¿Alguien cree que una empresa tiene otro objetivo diferente no se va a vender? Sí, las que son señalos de lucro sí. Pero venden otra cosa, ¿no? Vamos a ver que efectivamente no todo el mundo quiere vender en redes sociales, es decir, no todas las empresas tienen el mismo objetivo. Y nosotros nos encontramos que no todas las empresas tienen el mismo objetivo a la hora de entrar en los medios sociales. ¿Qué nos piden nuestros clientes? Pues llega un cliente, como vosotros, bueno, no os pregunto el perfil, pero supongo que todos si habéis venido a esta charla es que tenéis una empresa, dos, o vais a prestarle el servicio a una empresa, tres, queréis montarla, o simplemente es porque la clase que había luego era bastante menos aburrida de lo que hay aquí, ¿no? Bueno, entonces, cuando viene a nosotros un cliente nos dice, oye, además que es muy simple y siempre nos dice lo mismo, que es que queremos estar en Facebook, además nos lo dice así, transforma todo un ecosistema de medios sociales, todo un ecosistema de relaciones, todo un ecosistema de herramientas en una sola cosa, que es que quiero estar en Facebook. Y tú dices, bueno, pues para eso no nos pasa nada, eso es, ve, te va, te registra, selecciona el tipo de página, lo mete en los campos y ya está, ¿no? Y tú dices, nombre no, ya bueno, pues ese nombre no es a lo que nosotros nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de los objetivos que al final hemos aglutinado que quieren nuestros clientes, son tres. Hay clientes que solo quieren visibilidad. ¿Qué tipo de clientes solo quieren visibilidad? A ver, algunos ejemplos. ¿No? Bueno, sí, sí, puede ser, pero... ¿Quién es una empresa así tradicional, este, todavía tiene visibilidad? Venga. Cafelito. Vaya, visibilidad. Quiero que me vean, ¿no? Quiero... Acabo de llegar aquí, me acaban de abrir una nueva tienda en la calle 7 de cosméticos de hombres. Yo no me lo he comprado todavía, sin trabajo, ¿vale? Pero trabajo al lado y lo he visto. Esa gente necesita ahora mucha visibilidad. Necesita una agencia que le dé visibilidad, ¿no? Oye, su objetivo es primero darse a conocer. Es como lo viene a nosotros el cliente y nos dice, oye, quiero darme a conocer, ¿qué acciones hago? ¿Cómo puedo yo hacer que toda esta sala al final conozca mi producto? ¿Vale? Ahí pues. Es un tipo de objetivo que tiene. Otro de reputación. ¿Quién puede tener objetivos de reputación? Lo han dicho aquí. Políticos, ¿no? Pero ¿quién más? ¿Quién más puede tener objetivos de reputación? Instituciones públicas, ¿no? Famosos. Famosos. Medios de comunicación. Medios de comunicación. Directivos. ¿Vale? Ahora vamos a ver por qué. Al fin y al cabo, es lo que todo el mundo quiere. Dice, oye, que se me respete, ¿no? Bueno, a vosotros, a nadie de aquí le gusta que le respeten. Todo el mundo le gusta que le respeten. A las empresas también le gusta que le respeten. Y también es, y eso es lo que se le llama la reputación famosa online en la que solemos trabajar. Y el final, que es el último, pero no el menos importante, el que todo el mundo quiere es cuando te dicen, no, yo quiero vender, yo quiero vender. ¿Vale? Como el vídeo ese de, ¿a qué hemos venido aquí, no? A vender. Pues es lo mismo. Oye, yo quiero un Facebook para vender. Te llega así el cliente y te dice, yo quiero un Facebook y un Twitter para vender. Y tú haces así, te llevas tu mano a la cabeza. Y te dice, ah, no es que he visto yo que la competencia lo tiene y seguro que venden. Te dice, pero vender, no sé, lápices por Facebook es un modelo de negocio. Y pues puede que sí, si lo transformamos en un ecosistema equilibrado y eficiente, puede que sí. Pero para eso a lo mejor estamos nosotros, estamos nosotros aquí. Para darle un poco la vuelta a lo que vamos a hablar hoy y ver cómo en cada uno de estos tres objetivos se plantean acciones, se plantean tácticas, se plantean estrategias totalmente diferentes. ¿Cómo trabajamos nosotros? Pues mira, llega un proyecto, nos reunimos y hacemos un brainstorming. Decimos nueve porque los bannuters son ardillas, ¿vale? Nosotros las ardillas y, bueno, damos nueces, que es lo que se suele decir, ¿no? Bueno, pues nosotros hacemos un brainstorming, ¿no? Planteamos después de la, de la, de, oye, de cuando nos sentamos para el cliente, ¿qué objetivos tiene el cliente? Pero, ¿qué objetivos tiene el cliente y qué objetivos tenemos nosotros? Esto es como para su hija, ¿no? Dice, con el cliente, hay que hay cliente que nosotros no lo cogemos. Porque sabemos perfectamente que no podemos nosotros, o porque no son válidos los objetivos que tiene, a lo mejor los objetivos que ha planteado es vender Rolls Royce a través de Twitter. Y tú dices, bueno, pues nosotros, yo qué sé, ahora mismo no, no te podemos plantear una buena acción que te podamos asegurar mil ventas de Rolls Royce. Entonces, bueno, vemos qué objetivos tiene el cliente, qué objetivos tiene el valor con el cliente, y así viceversa. Y las planteamientos de acciones. El planteamiento de acciones es sentarnos, conocer bien el ecosistema de todas, todas, todas las herramientas que pueda haber en el universo, conocer cuál es la población de cada una de las herramientas, y decir, oye, pues en Facebook yo pienso que vamos a hacer esto, 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 esto y esto. En Twitter vamos a hacer esto, 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 esto y esto. Y se dicen un montón de chorradas. Pero es lo importante en todo esto, hacer y decir un montón de chorradas, para luego quedarnos con las que más le interesen al cliente según su objetivo. Planeamos una estrategia, ahora mismo no nos da tiempo, como en el curso digo, vamos, estrategia, os podéis morir. Me parece que nos da Curro Villarejo la asignatura, y al final, quien no aprenda a hacer una estrategia en medios sociales, uno, porque no ha querido, o dos, porque no le ha echado mucha cuenta a Curro, porque incidiente puede llegar a ser. Revisamos todo y lo ponemos en marcha. Hablamos de las acciones que son para vender, ¿no? Es decir, oye, pues cuando viene alguien para vender, como por ejemplo una PyME, ¿cuántos de vosotros tenéis una PyME, trabajáis en una PyME, sois PyME, pensáis ser PyME? Nadie. ¿Quién es de aquí Coca-Cola? ¿Quiénes son los directivos de las grandes empresas? Que tengo aquí tarjetas. ¿Tampoco? Bueno, oye, PyME, ¿no? La mayoría de las personas que estamos aquí, o somos autónomos, o somos PyME, oye, lo que queremos al final es estar en los medios sociales para vender. Oye, ¿para vender? ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Primero lo que tenemos que hacer es localizar prescriptores. ¿Sabéis lo que son prescriptores? ¿Sí? ¿Qué es un prescriptor? ¿Una persona de referencia en un sector o...? Bueno, ¿en un sector? ¿Persona que te puede influir en algo dentro de...? ¿Y la opinión te puedas dar o...? ¿Y esa opinión te puede servir? ¿Una ejecutación? Es decir, y al final caben que yo estoy aquí, yo estoy vendiendo, y digo, oye, que el Sumus es lo mejor del mundo que cojáis, pero no me vale para nada. Hay alumnos ahí sentados detrás. Oye, a lo mejor cuando le preguntéis, y uno lo cojáis. No, 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 que están haciendo eso muy pesado. O a lo mejor dicen que sí, oye, pues sí, pues yo he conseguido trabajo, o oye, pues la asignatura que daba Rafa sí era más lamentable que la que daba. Oye, pues eso es un prescriptor, ¿vale? Nosotros tenemos que localizar esos prescriptores ahora mismo, por eso lo hemos sentado ahí, le mando a 10 euros a cada uno, ¿vale? Bueno, esos son nuestros prescriptores, ahora, ¿qué trae a vosotros? Eh. ¿Qué? ¿El qué? Ella, ellos serían la comisión, no nosotros. Que cuando queremos vender, ¿qué es importante? ¿Qué hacéis vosotros? Y yo me encuentro con muchos problemas, a ver. Por internet, a ver. ¿Queréis vender algo por internet? ¿Qué hacéis? Decidme, ¿ideas? Dependiendo de lo que quieras vendernos, me iré a una huevo, a otra, ¿no? Mira, queremos vender botellitas de agua. ¿A dónde nos vamos? Pues, agente deportista, por ejemplo, muflo de agente deportista, que pueda consumir ese producto. Vale, pero digo, me voy más, me voy más, en vez de al punto de marketing, de estudio de mercado, me voy a la parte técnica, a la acción. Vale, ya tengo hecho el estudio, y sabemos que son jóvenes, entre 22 y 35 años, los que más consumen, entre dentro de un núcleo de mujeres, que están en tal lado, y dentro de eso hay una comunidad en Facebook, y hay una... Todo eso lo tenemos bien estudiado, lo sabemos, y lo tenemos plasmado en un documento. ¿Cómo llego a esa gente? Pongo la página web. Pongo la página web. Yo llego y pongo aquí la página web. Es más, la pongo aquí, ¿la ves? Tú no la ves, bueno. Pongo aquí. Me coge a alguien en diagonal que ve las cosas. ¿No la ves, no? ¿Qué tenemos que hacer para tener visibilidad? ¿Qué es lo que ha hecho para tener visibilidad? Con algo que obtener atractivo. Hablar con ellos. Hablar con ellos. Si no te conozco, ¿cómo es hablar con ellos? Entra en los foros. ¿Qué? Entra en los foros. Pero eso da miedo. ¿Ahora es con gente que es con huevos? Oye, tenemos que hacer una política de captación de list. ¿Vale, perdón? Para competencias también, para ver que el producto tiene mis competidores, que el producto tiene mis competidores. Ahora lo vamos a ver para esto. Dice, oye, captar un list. Un list al final es un correo electrónico, un nombre, un teléfono, una persona interesada en nuestro producto, una persona que en el futuro nos puede comprar algo, una persona que en el futuro puede volver al blog, una persona que... Eso es un list. Oye, pues lo primero que tenemos que ver es una política de cómo vamos a conseguir captar ese list para nuestro beneficio. Checklist abajo de acepto todas las condiciones, ¿vale? Porque sabéis que lo vais a utilizar luego para que cuando tengamos todos los correos electrónicos, buscarlos en Twitter, buscarlos en Facebook, buscarlos en la red que se ha creado, Mega Agua y Nueva, que vende botellas de agua y es solo para deportistas. Vamos a crear campañas de mail marketing orientadas por segmentos de edades, tipologías de agua, tal, de que al final lo primero que tenemos que hacer es captar a esas personas, ¿no? Y esa captación de direcciones, de correos, de suscriptores, ¿eso cómo lo hacéis? ¿Vaya a una empresa que tiene un banco de datos? Claro, ahí nos encontramos con dos errores, ¿no? Conozco una empresa que se dedica a los CMS semánticos. ¿Tú dices eso? ¿Qué es, no? Yo también lo pensaba. Es decir, como Drupal, como WordPress y todo eso, pero una tecnología mucho más avanzada. Oye, quiero darlo a conocer a mis clientes. ¿Quién es el cliente de un CMS, digamos, muy potente? Una gran empresa, ¿no? Una institución, porque para nosotros de día a día, o una de dos, o nos gusta ser un poco masoca, o usamos el WordPress, o usamos Blogger, o el lo que sea, ¿no? Qué fácil. Oye, y decía, ¿qué hago? ¿Compro una base de datos? ¿Por qué tienes que comprar? ¿Cuánto te va a gastar una base de datos? No sé ni lo que cueste una base de datos. Yo no, a mí me dice alguien que voy a comprar una base de datos. Yo, pues, cómprala tú, ¿no? Dice, ¿cuánto vale una base de datos? Oye, pues lo que sea, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es gente que esté interesada en ese producto, en el agua, que al fin y al cabo nos dé ese correo electrónico. Te pongo el caso de un supermercado que llevamos, una cadena de supermercado. ¿Qué problema tenía o qué ellos querían conseguir? ¿Cómo se traduce esto en venta? Querían hacerse la tarjeta regalo, ¿vale? Querían hacer más tarjetas, bueno, tarjetas clientes, porque en el punto de venta, es decir, en el supermercado poca gente se para cuando la cadena le dice, ¿me puede querer la tarjeta? Y dice, no, no, yo ya la tengo, ¿no? Entonces, oye, pues lo que hicimos fue una aplicación donde tenía que meter su nombre, tenía que meter sus apellidos, es decir, registrarse para obtener la tarjeta regalo. Una vez que tenía el número de tarjeta regalo, entraba en el sorteo de el carro de tu vida. Eh, un, sí, lo que sea. Entonces, veis, ahí ya teníamos luego un Excel que era con todas las direcciones de correo electrónico, todo eso. ¿Qué hacemos luego? Segmentamos. ¿Qué campo ponemos nosotros obligatorio que creo que es muy importante el código postal? El código postal la gente lo minusvalora, pero el código postal te dice, si eres del centro o si eres de lo que sea, del barrio peor que haya en Judea, ¿vale? Entonces, para un tipo de público le viene bien esta botella y para otro le venderemos la de cristal o le mandaremos la de cristal. ¿Por qué? Porque si a mí me mandas una actualización con Montepino o así, pues yo a lo mejor no la necesito. A lo mejor es que no puedo comprarla, pero si a mí me mandan la de cristal, de tal, que al final es a lo que queremos orientar. Pues eso es adaptación de línea. Buscar aplicaciones, buscar desarrollos. Nosotros vamos a hacerlo para nuestra empresa que al fin y al cabo cojamos una dirección de correo electrónico, un teléfono y podamos segmentar por un código postal. El nombre ya casi hasta da igual. Muy estimado, ¿vale? Estaría muy bien personalizarlo, pero si la gente no quiere darle, que no lo dé. Y todo esto para vender muchas veces las empresas. Por Internet no podemos vender muchas cosas. Hemos puesto el ejemplo de la botella de agua. Igual que la botella de agua son pulseritas, son lo que sea, ¿no? O sea, hay que llevar a la gente hacia el punto de venta. Entonces, cuando hablamos con empresas y hablamos cómo vamos a hacer una estrategia social media, lo que intentamos es llevar siempre del online al offline. ¿Y eso cómo se consigue? Pues, oye, has conseguido este premio, has conseguido este vale, porque te hemos metido en Facebook una aplicación que te va a hacer un cheque regalo, que vas a ir luego al supermercado y te van a regalar un melón. Tú ya estás en el punto de venta. Si has ido al punto de venta, puede que... Si has ido por el melón, por el regalo, compres colacao, compres leche, compres lo que sea. Sí, ¿no? Y encima te caen bien porque te han regalado un melón. Y encima te hacen una foto, se convierten en tu prescriptor, lo suben en su Facebook, te nombran. Sí. Y encima y encima... Oye, pues, ahí tenemos una cadena que es muy fácil de... Oye, ¿cómo podemos hacer para vender en nuestro negocio? Reputación. Una pregunta. ¿Qué quiere el director de marketing de Coca-Cola? Que se hable bien de Coca-Cola. ¿Qué? Matar a Evo Alde. ¿Sí o qué? Matar a Evo Alde. ¿Qué quiere el director de marketing de Coca-Cola? Por aquí. Vender. Que se hable bien de su trabajo. Que se hable bien de su trabajo. Que se hable bien de su trabajo. El director de marketing de Coca-Cola lo que quiere es que no le echen. ¿Vale? Es decir, lo que quiere es que no le echen. Ya está, no tiene otra. Si se vende más no le echan. Si se habla bien no se echan. Si le puede echar la culpa a otro no le echan. Es decir, el director de marketing de Coca-Cola, el director de una gran empresa, el director de una gran empresa, y al cabo es que no quiere. A un consejo de administración señalándolo con el dedo. Entonces, hay acciones que requieren de reputación. Hay empresas que requieren de reputación. Y esas son también, requieren unas acciones que son totalmente diferentes a las que vamos a usar para venta o visibilidad. ¿O vamos a algún caso? ¿La reputación de quién depende? ¿Os lo he puesto aquí? No depende de nosotros, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? En la parte sí, ¿no? Dice, ¿pero qué es más importante? ¿Hacerlo o parecerlo? ¿Qué? Claro, pues. En tu casa te dicen, eres una buena persona, eres la mejor del mundo, eres, eres, eres. Pero luego llegas a la opinión pública y dices, uy, esta, como es, ¿no? Es decir, la reputación no es algo que nosotros controlamos. Las ventas sí. Oye, hemos conseguido mil tarjetas y con esas mil tarjetas hemos facturado cien mil euros más en un año. Perfecto, lo tenemos controlado. La reputación, ahora aquí uno de aquí le da por por escribir algo de mí, ¿y qué hago? Le cojo del cuello, me podría ir, hay cámaras, ¿vale? Es decir, la reputación no puedo controlarla yo. Lo que dicen de nosotros. Y aquello que está allá afuera de nuestro ecosistema, es decir, pueden optar las instituciones públicas, los políticos, las grandes empresas, en estar honesta y dicen, no, pues esta también es una de las respuestas clásicas o de las preguntas clásicas o el tirilla floja que tienes cuando vas a una empresa. Y nosotros, ¿para qué queremos estar aquí? ¿Cuántos de vosotros habéis estado en el instituto? ¿Ya habéis dicho, vamos, te han dicho eso de mí? ¿Cuántos? ¿O erais vosotros los que lo decían de los demás? Oye, esa risa. Vosotros ya eran los que cargaban la reputación. Oye, pues más importante estar de cara al público, estar ahí y enterarte de frente de que te están diciendo oye, mira lo que está pasando a no enterarte. Un caso. Una marca de potitos a nivel internacional, ¿vale? ¿Cómo salta la alarma? ¿Quién se entera primero que hay unos potitos que tienen unas micropartículas de cristal? ¿Quién se entera primero? Twitter. ¿Twitter? ¿Twitter? ¿Qué? Wikipedia, no. Tiene Twitter. Dice foto y mira el cristal que me he encontrado en el potito de mi niño. Barra el hashtag de mayor o diez de los tres dictó que los mete y en diez minutos el director de esa marca ¿qué dice? Estoy inscribido. ¿Vale? Ha sido muy su director. ¿Qué? Ha sido ha sido lamentable. No. Tenemos un alto grado de exposición cuando hablamos de reputación y ese alto grado de exposición tenemos que controlarlo y tenemos que controlarlo con tres tipos de estrategia. Haremos estrategia de contenidos haremos estrategia de participación y haremos estrategia de conversación siempre orientada al resultado. ¿Qué resultado quiere? Pues bueno, oye, que se hable bien de mi institución que se... yo que sé. Cada uno se sienta contigo y te cuenta su historia. Algunas historias son más creíbles otras historias son más increíbles y las inverosímiles son las que tenemos que ser humildes y tenemos que ser como empresarios y decir oye, nosotros no somos los adecuados. ¿Por qué? Porque nos vas a arrastrar a nosotros. ¿Sabes lo que os quiero decir? Te contrato un banco para decir oye, que es que somos la banca más ética del mundo y le haces una auditoría y lo primero que sale son la cantidad de esas opciones que están haciendo y dices oye, lo vamos a intentar pero si encima te dicen no, no, no pero es que o todos esos resultados se borran o tú dices no, es que no se va a borrar lo que vamos a intentar es que de verdad puedas convencer a la gente de que eres una banca ética. Y dice banca ética puede ser cualquier cosa. Hablando de estrategias de contenido ¿qué vamos a hablar? ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿En qué tono nos vamos a dirigir? ¿Tenemos un planning de... ¿Tenemos un calendario de contenido? ¿Tenemos un planning de horario? ¿Qué vamos a hacer cuando nos contesten? La gente suele contestar bien suele ser grata pero ¿qué pasa cuando la gente no es grata y nos dice eso no está bien? ¿Qué pasa cuando nos hemos equivocado? ¿Qué acciones vamos a tomar? ¿Qué pasa cuándo, 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 cuándo? La estrategia de contenido la tenéis que tener muy presente ¿Qué pasa cuando realmente hay un pitido sin querer? Porque los de esta marca que vende potitos ellos no meten el cristal queriendo ¿Vale? No tengo uno allí queriendo que meta un cristal ¿Qué pasa? ¿Cuál es el protocolo de acción cuando pasa eso? ¿Cuánto tiempo debe de pasar para que la cara visible diga oye lo sentimos mucho ya se han arreglado y se han quitado las partidas del número tal a tal y ya no se habla de eso ¿Tenemos registrado esa estrategia? ¿Sabemos cómo lo vamos a comunicar? O cada vez que hacemos una estrategia de medios sociales decimos solo oye vamos a estar en Facebook en Twitter y vamos a hacer un blog y si hay dinero metenlo en una campaña de algo eso no es social media eso no es empresa eso no es nada ¿Vale? Eso lo hace como dice la gente dice yo es que tengo un primo que me lleva el Facebook y dice eso es perfecto eso es perfecto ¿Quién mejor de tu familia que te pueda llevar el Facebook que no es tu primo? Estrategia de participación ¿Vamos a nosotros conversar con las demás personas que están hablando o que hablan de nuestra empresa? A lo mejor somos nosotros los que tenemos que decirle oye esto no es verdad lo que estás diciendo y mira te remito a la normativa tal o cual si yo no puedo decir eso o yo no digo eso puede que lo que diga ese hombre esa persona esa institución se esté tomando como valor si se toma como valor es cierto si es cierto el que está perjudicando si la reputación que se está perjudicando es la mía la mujer esta la política esta del vídeo famoso ¿Vale? Oye lo hace al fin y al cabo hace una carta ya se deja hablar si hubiésemos echado muchísimas más cuentas todavía sería Trend Topic ¿Vale? Y conversión ¿Qué queremos conseguir con esa gente que al fin y al cabo pues os cuento el caso ¿Conocéis la agencia IDEA? Sí La agencia IDEA la tienen metida en listas de Twitter como Sara ¿No lo puedes decir? ¿No está Sara? ¿Eh? Ha salido Vale Dice la agencia IDEA está en listas como gente molona y tú dices y tú dices ¿Cómo una institución pública? ¿Alguien de la agencia IDEA? Buena pregunta Alguien de dice oye no es verdad tú dices una institución pública yo lo primero que pienso en una institución pública digo hostia que arcaico que feo que todo ¿no? Oye por mi perfil o lo que sea digo no me mola nada y que te metas en una lista de gente molona de gente que conversa gente que puedes preguntar o cosas así es lo que hace que la estrategia tenga oye un valor o tenga otro entonces nosotros igual ¿Cómo vamos a conversar? Vamos a ser de los que a las 9 de la mañana y cortamos el grifo a las 3 somos de la opinión de que oye llevamos el trabajo con nosotros mismos yo que sé cada empresa cada persona cada núcleo trabajará como bien le venga en gana pero eso es lo lo que vais a conseguir es eso que la gente esa conversión es remutación que es lo que al final y al cabo queremos aquí igual que ante la conversión que queríamos es llevarlos al punto de venta o que al final al cabo comprasen nuestro producto a quienes que hablen bien de nosotros y nos digan molones nos vamos a nos vamos a a molestar más y otro tipo de empresa otra tipología de empresa que viene es la que quiere visibilidad y lo primero que tenemos que preguntarnos en este caso es a quienes ¿no? a quienes queremos dirigirnos con visibilidad a ver hay empresas que tienen visibilidad venga algún ejemplo de alguna empresa que quiera visibilidad por aquí Benetton ¿Quiere visibilidad? ¿Quiere venta o quiere reputación? reputación ¿qué? dependiendo si está dependiendo a quien esté dirigiéndolo ¿no? oye visibilidad venga Benetton puede querer visibilidad ¿no? ¿a quién? ¿a quién se dirige Benetton? ¿a qué tipología de cliente? es decir bueno haremos el estudio de la tipología de cliente segmentaremos y ahora la pregunta es ¿dónde está esa tipología de cliente? ¿sabéis cómo se segmenta en Facebook? levantad la mano ¿qué es cómo se segmenta en Facebook? ¿sotros no vale? oye tenéis que aprender todas estas cosas es decir esto no estoy hablando en chino ¿conocéis Google? duda la apuntáis punto e y a buscar en Google ya sabéis que hay muchas cosas que son de sentido común otras cosas es plantear el lineal de cosas y de acciones que tenemos que hacer pues tenéis que aprender cómo se segmenta en Facebook ¿sabéis cómo se segmenta en Twitter? tampoco ¿sabéis cómo se calcula un público objetivo a través de palabras clave y todo eso? oye pues todas estas cosas las que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver qué tipo de personas queremos llegar con la visibilidad ¿por qué? pues yo vendo botellas de agua y al señor de la esquina no le interesan las botellas de agua le interesa tomar notas ¿vale? es decir vendo iPad y él tiene un cuaderno si yo me dirijo a él lo que he perdido ¿el qué es? es un impacto es presupuesto son mil cosas es tiempo y al fin y al cabo es dinero que estoy haciendo de perder a mi cliente oye vamos a saber segmentar perfectamente tanto en herramientas como en ecosistemas ¿qué diferencia hay entre una herramienta y un ecosistema? ¿alguien me lo dice? los de los alumnos en 20 años ¿qué es una herramienta que es un ecosistema? no hay idea yo no lo había dedicado eso no venía a subir cabrón eso ¿el ecosistema ¿te lo haces tú y la herramienta es automática o se compra? la herramienta es algo totalmente un instrumento hasta el político dos minutos una herramienta en sí es un Facebook un Wordpress un Twitter o lo que sea un ecosistema es ¿qué conjunto de herramientas? pero no la herramienta en sí es que tienen una serie de funcionalidades conforman todas nuestras estrategias es decir ¿qué herramientas vamos a usar para conversar en tiempo real? y hay gente que me puede decir Twitter pero a lo mejor usamos App.net que es la nueva porque está poniéndose de moda y nuestro núcleo está ahora mismo ahí metido oye esas funcionalidades que nosotros decimos para colgar fotografías que queremos llevar tráfico Pinterest que queremos tal pero no una herramienta también se puede considerar Google Analytics Google Insights Google App Planner claro eso a lo mejor está en el previo en el previo es decir nosotros cogemos el planner cogemos cualquier herramienta y decimos para segmentar para ver públicos porque tú no te vas a poner en internet a preguntarle a la gente pues no he visto todavía nadie se siente delante de Google excepto mi madre y le diga ponme Lola ¿vale? no es decir para eso me sirven todas esas herramientas luego vamos a ver como os digo influencia ¿qué tipo de influencia? y vamos a medir los grados de influencia sabemos que en internet existen una serie de herramientas que miden el grado de influencia grader cloud ¿cuántos conocéis esa herramienta? mirad cuando salgáis por la puerta aquí a la izquierda en la máquina que hay de de bocadillos o de refrescos vais a encontrar un cartel y ¿sabéis lo que pone el cartel? dice si tienes un cloud que es decir un índice de influencia superior a 55 te invitamos a la cena mándanos un tweet y te enviamos un código es una acción que lleva al punto de venta ¿sí no? oye lo malo es que cambian el algoritmo como ha pasado hace 3 semanas y a todo el mundo le subió 10 puntos el cloud no me gustaría a mí ahora mismo ser el community de de todo esto pero oye es una acción al fin al cabo que lleva ¿sí? buscamos prescriptores si buscamos influencia porque son gente influente que cuando lleguen a ese bar a ese local lo primero que van a hacer es tuitear hacer un chilling en 4square hacer, hacer es decir a lo mejor si tienen un blog gastronómico tal pues al fin al cabo es lo que vamos a hacer vamos a definir las acciones hemos definido herramientas hemos definido ecosistemas y ahora vamos a definir acciones acciones que queremos conseguir de los demás que nos dejen un contacto como hemos dicho antes un link que queremos conseguir de los demás que vengan al punto y nos compren fíjate el cartel puede ser más bonito menos bonito puede hacer lo que quiera pero al fin al cabo lo que va a conseguir es que lo conozcáis que os registréis y que vayáis al sitio por un descuento me parece que son de 10, 20 euros o lo que sea para la cena y luego la gestión de leads muy bien tenemos ahí la base de datos han apuntado mil personas ¿qué hacemos con ellas? lo primero es inventarla buscar una buena herramienta de gestión de envíos de marketing ¿conocéis MailChin? ¿sí? ¿otros no? los de allí seguro que conocen MailChin ¿no? no, no lo hemos dado oye pues a lo mejor lo que tenemos que hacer son campañas específicas para segmentos específicos para decirle oye este restaurante ¿cuál está en hora de moda? pues a lo mejor quieren ir chavales entre 19 y 25 años un tío es una tipología de restaurante que a lo mejor mi padre no quiere ir ¿vale? por el ruido de lo que sea así que gracias como tenéis muy poco tiempo todas las dudas que queráis no hay ninguna son malos ¿alguna duda? dime a la hora de captar clientes ¿cómo hacéis? ¿ellos van a vosotros o tenéis comerciales que digamos que van recolezando con sus clientes? ¿cómo hacéis? te digo la verdad de nosotros nosotros no tenemos comerciales han llegado siempre la mayoría de veces los clientes a nosotros tú haces un trabajo al principio cuando estás empezando lo que tienes que hacer es si sabes dar el 100% de ti dar el 300 ¿vale? y que ese cliente diga mira ni esta ni esta empresa ni esta empresa ni esta empresa la empresa buena es esta y ya está y al final se va corriendo la voz lo que hablábamos y terminas teniendo clientes ¿que quiero hacer una política comercial? perfecto pero ten claro que objetivos vas a querer conseguir y si ese comercial está lo suficientemente formado para poder vender lo que necesita que mal había por aquí o por ahí o ¿habías preguntas? o no ¿tú tenías algunas? bueno pues muchas gracias y nada a vender a ser visibles o a tener buena reputación gracias no 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 Gracias por ver el video.